Muy buenas gente, antes de empezar quería invitaros a mi server de Discord que lo dejaré abajo en la descripción donde jugaré todos los fines de semana con vosotros, así que ya sabes, únete o si no... Muy buenas gente, el día de hoy, bueno, el día de hoy te aviso que veas este vídeo solo básicamente porque como tu familia te vea viendo este vídeo va a pensar que eres un puto raro y probablemente ya no tengas herencia y no quiero que sea mi culpa, así que por favor retírate, ve al baño o algo así que si abriste este vídeo, pues a ver, yo creo que estás a sola, ¿sabes? pero yo te aviso de antemano, así que no quiero que tu familia te vea como un puto raro, así que ve, anda por favor y bueno, ya veis, el día de hoy estamos con un mod bastante peculiar honestamente, o sea, es bastante peculiar ya que es un mod de Doi Chica, pero bueno, ya sabemos como son los fans de Doi Chica y tal y bueno, antes de que me digáis que yo soy un puto raro también por grabar esto, no lo soy yo simplemente lo hago por vistas, eso es bastante obvio, y bueno, una de esas vistas eres tú así que a mí no me vengas con cosas, ¿sabes? pero bueno, igual yo creo que pondré una pequeña censura, o sea, tampoco taparé todo porque no tiene nada en plan raro, ¿sabes? o sea, bueno, al veros creo yo, o sea, no creo que YouTube se ponga un poco enojado por poner eso, ¿sabes? o sea, tampoco se ve nada, así que honestamente sí que me la sudo un poco pero igualmente, a ver, el mod lo puedes encontrar así, tal cual se llama, eh, versus Toy Chica, ya está, versus Toy Chica lo puedes buscar y ya está o sea, literal, lo estoy jugando online, o sea, tampoco lo he tenido que descargar igual si lo hubiese tenido que descargar no lo jugaría porque probablemente sea en Zip y bueno, tengo Mac y no lo puedo descomprimir, así que bueno pero igualmente, a ver, las canciones son un poco meh eh, porque son, eh, canciones de la primera semana, así que tampoco es algo muy grande o sea, en plan, algo que te vaya a sorprender, ¿sabes? o sea, tampoco es eso, pero bueno igual, yo creo que ya sabemos por qué todos estamos aquí, ¿no? o sea, a mí no me vas a hacer tonto, ¿sabes? o sea, yo sé que has dado click para... que has dado morbo, ¿sabes? igualmente, no soy malo y dejaré algún espacio para ver ahí un poco, ¿sabes? o sea, tampoco soy un monstruo y evidentemente también dejaré ahí algunos frames para... para ver pero, a ver, tampoco... no creo que haya putos raros que... que hagan, ¿sabes? cosas con esto y tampoco quiero que lo haga porque está vivo, ¿sabes? entonces, eh, sería bastante raro que lo hicieseis con mi voz ahí al menos sería perturbador para mí, pero bueno eh... yo sé que... a ver, yo sé que todos estamos aquí por el morbo yo lo hago, ya he dicho, por las vistas, pero... vosotros por el morbo pero bueno igual... eh... vaya puto... personaje arruinado, ¿sabes? estoy chico, honestamente, que le hagan esto vaya puta mierda, pero bueno eh... es lo que hay, ¿sabes? o sea, es lo que hay las canciones tampoco son buenas, honestamente pero bueno, ¿qué se le va a hacer? eh... ya digo, es lo que hay pero, a ver, las canciones, eso sí les sube un poco de dificultad, pero tampoco algo del otro mundo, ¿sabes? porque si yo lo puedo hacer, también vosotros lo podéis hacer pero... pues eso, básicamente eh... vaya mierda, de modo, honestamente bueno, has kipeado el puto diálogo que se ha aventado la Biblia aquí y bueno... igual tenía miedo de que apareciera algo más raro que esto pero ya no sé qué es más raro que esto, honestamente pero... bueno... eh... ya digo, o sea... eh... no sé qué coño jugando esto que hago con mi puta vida a lo que he llegado y a lo que llegaré que esto será poco, me imagino así que... bueno... eh... es que no sé ni qué decir, honestamente eh... hay que replantearse qué hacemos con nuestras vidas, ¿sabes? porque no sé qué hago yo jugando esto y no sé qué haces tú viendo esto madre mía vaya moda estoy jugando, ¿no? pero bueno... es... es... es que ya digo, es lo que hay pero... pfff... no sé qué coño hago o sea... no... ya digo, o sea, no creo que hay gente que haga cosas con esto porque vaya puta mierda, ¿sabes? o sea, jugar con un personaje que ni siquiera... bueno, no, jugar no o sea, hacer cosas con un personaje que ni siquiera existe y... o sea, encima de un juego de... bueno, es que no es de niños porque dice groserías el juego original pero... un juego que probablemente jueguen muchísimos más niños que personas adultas, ¿sabes? pero bueno, ¿qué se le va a hacer? así es la gente, así son los niños pero bueno... ya estaría acabamos con esta puta tortura, por fin y espero que os haya gustado ya sabéis que me podéis recomendar mods y... pues... dejar amor a este vídeo si os ha gustado y... nos vemos en un próximo vídeo y espero que os haya gustado la... el cuerpo de puta gorda de chica y nos vemos en un próximo vídeo chau chau